Rafael Ramírez, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció que inició formalmente el proceso de transición entre gobiernos con quienes serán los titulares del próximo gobierno. En conferencia de prensa conjunta con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto señaló que para efecto de proporcionar toda la información para el próximo gabinete presidencial y su futura toma de decisiones, se brinda este proceso de apoyo. Peña Nieto resaltó que, sin duda, se trata de un evento inédito donde ya se cuenta con quienes serán la figura del gabinete entrante. ¡Gracias!